Estamos listos y preparados para cantarlo con gusto y que me lo responda a usted Tony Navarro Aguirre, nos vemos en el gallino Chitré, Chitré, Chitré Y en el gallino Chitré Casa Comunal de Ciri Grande de Capira Fiesta de David Rodríguez Y por las cámaras Allá donde uno pitigüey Le corresponde la salida A la voz potente de RER Hablamos de Armando Aisprua ¿Se dio cuenta? Cuando empezó a hablar Tenía un miedo del diablo Ahora no notas a nadie ¿Qué le hace de locutor? Dios le bendiga esa voz ¡Ao! Gitarra José Aguirre ¿Se acuerda con vos? Nos presentamos el tipicón Hace 30 años eso Tradición y folclor Esto es A John de Uno Pinting White ¡Ay! ¡Ay, molena mía! Y ahora que estamos solitos Quédame mucho, mi vida Quédame mucho, mi vida Ahora que estamos solitos Ya cansado de la vida Ya cansado de la vida Hijo de mi corazón Hoy siento la sensación Que se acerca a mi partida Por tu juventud florida Por la cual también pasé Que no tropiece tu pie Cuidado que te desmedras Y evita todas las piedras Con las que yo tropecé Muchachos, ¡a nuevo! Armela, vamos a bailar Que el mundo se está acabando Armela, vamos a bailar Que el mundo se está acabando Con esta cumbia tan buena Yo quiero morir gozando Con esta cumbia tan buena Yo quiero morir gozando La vida del hombre es Una historia, una leyenda Es una pequeña agenda De sencilla sencillez Es un juego de ajedrez Es un juego de ajedrez En donde pruebas tu suerte Es una pasión muy fuerte Es perfecto movimiento Es un bonito momento Y un camino hacia la muerte Ahí vamos, muchachos nuevos Arriba esas guitarras Póngale sentimiento ¡Qué belleza! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por la mañana Hermanita, por la madrugada, cógelo suave guitarra, que esta hembra no se engaña. Cógelo suave moreno, que esta chala no se engaña. Un día yo marcharé, un día yo marcharé, con amor, con regocijo, y ya lo saben mis hijos, todo lo que yo luché. Un consejo les daré, como hembra soñadora, este verso que se añora, todo comprobado está, recuerden a su mamá, como hembra luchadora. A mí me consta eso. ¡Oiga! ¡Echala! Que no salga el 16, porque se hace rico. Se le ha ganado ese 16. Si tú te vas, es porque así conviene, si tú te vas, es porque así prefieres. Cuando regreses, a mí no te dirías, porque ya tengo, ya tengo otros quereres. Al despedirte, mucho sufrí por ti, y tú fingías lo que sentías por mí. Ahora regresas buscando mi cariño, ya no te quiero, no pienso más en ti, mami. ¡Echala! ¡Echala! ¡Ay! ¡Ay! hay perros ahí, con algo cerca las pulgas está haciendo efecto está tocando el cantorrente repicando la guitarra guitarra de mis amores dale un consuelo a mi vida parece que voy llegando donde vive mi pulita enjuaga y ayúme enjuaga y ayúme enjuaga y ayúme enjuaga y morena los años me están pesando la voluntad no me ayuda ese la veje sin duda para seguir caminando y no sé cómo ni cuándo se me apagará la voz y ya en las manos de Dios en cualquier padecimiento será tal vez el momento que debo decirte adiós que belleza vamos allá con guitarra vamos allá con guitarra nos dice el colega Merejo ¡Arribarra, muchachos! ¡Arribarra, muchachos! guitarra, muchachos! ¡Arribarra, muchachos! ¡Arribarra, muchachos! guitarra, muchachos! guitarra, muchachos! dame un consuelo que me voy Y para mi tierra Oh, 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 hombre Oh, 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 yita Oh, 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 oh Oh, 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 oiga Morena de mi vida Sabes cuánto me gusta Muchachita consentida No sabes cuánto me gusta Ay, hombre La vida es un despertar Algo que va sucediendo La observo y yo no comprendo Si es un arte de soñar Pero me pongo a pensar Con todita mi paciencia Le brindo mi inteligencia Y cuando tenga que partir Solo le puedo decir Lo que dejo de experiencia Así mismo es Ay, muchachos, nuevo Ahí vamos Esa guitarra Esa vaina me la toca ahora Cuidado una vaina Ahí vamos, muchachos Ay, muchachos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Todo lo que yo aprendí en decirlo no me aflijo Solo espero que mis hijos nunca se olviden de mí ¡Adiós! 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 ¡Ay, morena mía! ¡Ay, morena mía! No quiero verte llorar porque me perdes el alma No quiero verte llorar porque me robas la calma mami No quiero verte llorar porque me robas la calma No quiero verte llorar porque me partes el alma Si tu sol se humedece mi corazón tan tristeza No quiero verte llorar porque no te lo merece No olvides ningún consejo, mira por donde camina La rosa tiene espina y astucia tiene el conejo Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti Y tú desieras de mí un beso muy oportuno Pídale a tu madre uno de los tantos verdes Allá de vos, guitarra Vaya mi hermano, pano, madena y familia, chaludo Agua, agua, huayga, jamás Y hay hombres Que guitarra muchachos No quiero verte llorar porque no te lo merece Oh, 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 yeah Oh, oh, oh ¡Oh, vida! Abrazando un crucifijo Triste me vengo a pedir Cuando tenga que morir Y abandonar a mis hijos Y mis pensamientos fijos Y mis pensamientos fijos Con gran cariño y honor Solo le pido al creador Si me tengo que marchar Que me lo suela cuidar Y que me le brinde amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor de mi vida seremos felices, que tú para mí, que yo para ti. Cholito de mi alma seremos felices, cholito de mi vida seremos felices. Ay muchachos. No me echen al olvido. No me echen al olvido, María, este verso encierra, porque me voy de esta tierra y me llevo a lo vivido. Dejo a mi gente, querido, dejo a mis hijos, querido, de mi punto de partida. Como una torcha encendida, a mis hijos los eduqué y a ellos les enseñé cómo se lucha en la vida. ¡Esa guitarra! ¡Au! ¡Au! ¡Vaya poro! ¡Sentimiento! ¡Au! ¡Au! ¡Hame uno! ¡Bitiguay! Guitarra sentimental ¡Eeeh! ¡Au! ¡Hame uno! ¡Hame uno! ¡Hame uno! ¡Hame uno! ¡Hame uno! ¡Hame uno! Así es que se está llevando tu amor al mío, tu amor al mío, hombre Así es que se está llevando tu amor al mío Así es que se está llevando tu amor al mío, hombre Así es que se está llevando tu amor al mío, hombre ¡Ahí! Ahúite, ya me 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 Cuando ya no esté contigo Este que te regañaba Y la oreja te jalaba Fue por tu bien te lo digo El cielo es mudo testigo De lo que significó El hogar que formé yo Con tus hermanos Y tu madre No olvides que fue tu padre El viejo que más te amó Cuidado, guitarra, muchachos El hogar que formé yo El hogar que formé yo El hogar que formé yo ¡Gracias! Yo quiero que me quieras Ahora vivo después de muerto ¿Para qué? Yo quiero que me quieras Ahora vivo después de muerto ¿Para qué? Mis hijos en su voluntad Cuando ya me pongo viejo Nunca olvides mis consejos Cuida mucho a tu mamá Si yo viajo al más allá Lo recuerdo con anhelo Si me voy de este suelo De una manera ejemplar Porque los pienso mirar Desde allá arriba del cielo ¡Qué belleza! ¡Ahí vamos, colega! ¡Arriba esa guitarra! ¡Póngale sentimiento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Álvaro dés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!